En 1988, el Partido Socialista, a través del Diputado Nacional, Guillermo Esteves Boero, presentó por primera vez el proyecto de ley para la creación de un Consejo Económico, Social y Político. Creemos que es necesario fortalecer nuestro sistema democrático. Por eso, hoy volvemos a insistir con la creación de este Consejo, que pueda brindarle asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo, proponerle iniciativas y proyectos en materia económica, social, laboral y productiva. Queremos ampliar la democracia representativa hacia una democracia participativa, en la que la sociedad adquiera protagonismo, lo que implica ubicar a la ciudadanía dentro de las instituciones y no fuera de ellas. ¿Cómo? Sentando a los representantes de la sociedad argentina en una mesa para poder planificar políticas públicas a mediano y largo plazo. Este órgano contará con la presencia de todos los gobiernos provinciales y tendrá con participación igualitaria y alternancia la misión de construir un ámbito estratégico de deliberación, consulta y concertación plural. Necesitamos una nueva herramienta que amplíe el vínculo de la ciudadanía con el Estado, afianzando la convivencia y los valores democráticos.